Música 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 Bueno aquí estamos en la parte Más interesante podemos decir De esta prueba de manejo En pista Aquí en el Sonoma Raceway Lo primero que notamos Diferente aquí es que el Botón para el arranque del motor Está aquí en el volante Similar a como son los Ferraris Y algunos autos de carreras también Obviamente colocamos El modo Dynamic Para que el auto controle Algunas de las funciones de seguridad Un día muy nublado Ha estado lloviendo esporádicamente Y por lo tanto La grasa que se acumula en la pista Se suelta cuando empieza a caer Un poco de lluvia Ha estado lloviendo si no muy fuerte Si constantemente esta llovizna Pero se va acumulando Así que ya nos han advertido Los instructores Que hay Más riesgo Si no peligro Más riesgo De Alguna Pérdida de control Así que vamos a ir Con un poco más de precaución En esta última vuelta Aquí En el Sonoma Raceway Y efectivamente Ahí está Un patinón ligero El Música y ahí en aquella pequeña recta apenas se puede alcanzar casi 100 millas por hora frenos de cerámica de carbono por supuesto siendo un auto de tan alto desempeño aquí viene la combinación de las heces, son unas heces muy rápidas y aquí viene la combinación de las heces Bueno, estamos terminando Esta prueba del Alfa Romeo Giulia Cuatro Foglio aquí En el Sonoma Raceway Y realmente muy gratamente Impresionado con este Auto italiano, esta nueva generación De Alfa Romeo Sin duda Se nota el esfuerzo que han hecho En todos los aspectos Diseño exterior, interior La aplicación de tecnologías Del motor Suspensión, los frenos Realmente un auto muy completo Que va a tomar tiempo Todavía para Alfa Romeo Lograr el reconocimiento Del gran público Porque la memoria A veces O no a veces La memoria siempre conserva Los malos recuerdos Mucho más tiempo que los buenos Y Alfa Romeo Lamentablemente Cuando se fue a Estados Unidos No tenía la mejor de las reputaciones Pero ahora Cualquiera que esté interesado Debería darle una oportunidad Porque realmente es un vehículo Primero totalmente nuevo No tiene ninguna parte Que viene del grupo Fiat Chrysler No tiene partes de Chrysler De Dodge De Ram No tiene el input De lo que le da la sociedad Con Ferrari Y con Maserati Pero es un auto Completamente nuevo Diseñado Para competir Con los mejores del mundo Y En esta primera experiencia De manejo Sin duda Creo que lo han logrado Así que Yo soy Javier Mota Me despido Desde aquí Del Sonoma Raceway Y nos vemos muy pronto En alguna otra experiencia Hasta la próxima